¿Tú llegaste a escuchar que no puedes tirar en Semana Santa? Sí ¿Por qué te quedas pegado? Nos iremos a quedar... ¿Qué es eso? O sea, ¿quién...? ¿Quién se sana el juicio? Tiene al menos tres días de descanso seguido y no va a tirar Ajá, de paso, o sea, yo creo que Semana Santa y Diciembre Y fíjate que las dos están relacionadas con Dios, hay religión Los meses donde la gente más tira, o sea, la semana donde la gente más tira Semana Santa Y en Diciembre Y en Diciembre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a In The Face El mejor podcast In the world Este... ¿Cómo estás, novia? No, me siento como un bollito y estoy bien calurosa Ok, ok ¿Y tú? Yo me siento tranquilo, yo me siento divino Es la palabra Es la palabra correcta No, me da demasiada risa que sigues haciendo alusión y antes estabas cagado porque te iban a afunar ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy simplemente una persona Este... Bueno, estamos en Semana Santa, como pueden notarlo Estamos de acuerdo a Semana Santa Estamos aquí disfrazados o no, porque esa no es la palabra Sí, no, de acuerdo Representativo Ok, puede ser representativo No, si estaría mal... O sea, suponte, alguien que le gusta burda Iron Man se disfraza de Iron Man y no es por faltar el respeto a Iron Man Sí, pero con la religión es diferente porque, este... Hay unos mandamientos que dicen que no durará... Ah... Y los que actúan en películas, que sí, la pasión de Cristo y todo eso Bueno Todo es con profesionalismo Pero es representativo Ok Tú estás diciendo como por fanatismo Ah, también, ¿no? Ah, verdad Entonces las personas que son fanáticas y lo hacen, ahí sí está mal Ahí sí está mal Ok Entonces, hablemos de Karol G Karol G fue a Venezuela Eso fue... Bueno, hay muchas cosas que sacar a... O sea, que no tienen que involucrar ni siquiera a Karol G Ok Pero le voy a admitir que amo a la bichota Bueno, fue... No, yo tengo una pregunta, o sea Yo vi la vaina del concierto en Venezuela y lo primero que se me viene a la mente es ¿Y si se va la luz? O sea, o en Venezuela ya no se va la luz o... O el estadio está así como con una super planta de que comienza, o sea, está preparado por... O sea, no sé si se va la luz Es una buena pregunta, la verdad Pero es que hay zonas en Caracas en las que no se va la luz Pero en la actualidad yo no confiaría de pana Y bueno, no sé, eso es una duda que me entra Y que todo el estadio alrededor un coñazo de plantas Tacá, 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 tacá ¿Puede ser? ¿Por qué acaso? Puede ser O sea, yo sí he visto juegos donde se va la luz Ha habido juegos de fútbol y de béisbol donde se llega de la luz Por eso, no sé, me llegó ese incóndice medio concierto y Karol G Y ahí se fue la luz Todo el mundo... No, yo creo que lo que más me llegó a mi TikTok Sobre lo del concierto del Karol G Fueron los outfits A mí me intriga el por qué vaquera ¿Por qué? Por qué vaquera O sea, es como la combinación de Barbie Del hombre y la mujer Karol G O sea, es como... Buena pregunta No, bueno, no sé Buena pregunta Debe tener su motivo ¿Y nunca vas a sacar las manos? No, porque se me desarma el disfraz La representación Pero puedes sacarla por un ladito No sé, te veo ahí como... Como en tu ña Es que no se me ve, pero estoy cómoda Solamente que estoy así escondidita Ah, bueno, yo este... Iba a decir algo, pero mejor no Esto es un atribuendo árabe Al fin y al cabo Claro Este, porque esa gente era por allá, ¿no? Al final, ¿sí? Sí Sí Bueno Bueno, por ahí No, pero, pero, o sea Yo no entiendo cuál es la fascinación de la gente De funar a las demás personas Por lo que se quieran poner Pero se la funaron, ¿por eso? No a Karol G Pero a mucha gente que fue al concierto O sea, tú te quieres poner, no sé Hubo una chica que se llama Ángeles Ok Que se puso un... Me gusta ese nombre Se puso un top De encaje negro Con un pantalón fucsia La verdad, o sea No voy a admitirlo No es como el outfit más arrecho de la historia Pero, ¿es flaca o era gorda? Flaca Ok Vamos bien, a ver, prosigue Funable Yo la puedo juzgar No sé tú Y yo sentí que se veía linda O sea, vuelvo y repito No sería el outfit más arrecho de la historia Pero tampoco se veía mal ¿No? Y le echaron una tremenda funada en TikTok Es que bueno Y como ella mucha gente ¿Cuál es la fascinación de la gente? Está funando a las demás personas Por lo que se quieran poner Es que, ajá, bueno Hay mucho odio en TikTok Eso lo hemos hablado Cuidado con esa gente, ¿ah? Los estoy viendo Los estoy viendo Así que reflexionen Por favor ¿Sabes qué? Yo vi un video gorda chistoso También de un TikTok De una chica en el concierto de Karol G ¿Qué le pasa a los viejos? ¿Por qué? Unos señores que seguramente Llegaron que sea su hija obligado Y fueron al concierto Y fueron al concierto Y la chica se estaba grabando y tal En su concierto Y poniendo su momento Y los señores atrás Haciéndole así O sea, dañándole el video ¿Ah, sí? Sacándole el dedo Sacándole el dedo Haciéndole muecas Los dos señores atrás Y la chica como intentando Vas a hacerle su vaina Coño Me pasas el nombre de esos dos viejos Porque no va a entrar Este No, algo Algo que también me recordó a mí Fue Coño Fue una vaina demasiado arrecha Como que verga Se sintió que Karol G Es así burda importante Porque bueno Actualmente Exacto lo es Pero me recordó Cuando Karol G Estaba en sus inicios Y iba a Venezuela Y iba a estos programas Como que locura De televisión No, eso Demasiado arrecha esos programas Y las vainas que le hacían O sea No, no Hubo una vez que ella se fue Y todo de uno Bueno Porque le hicieron una mamahueva Es que eran demasiados mamahuevos O sea No, tú crees que esa tipa Se está arrepintiendo ahorita En su casa ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Carol G? No, la otra chica pues La de programa O sea, me imagino O sea, por el programa Que te está refiriendo, ¿no? No, pero que se va a estar arrepintiendo Imagínate qué pinga Que estuvo ahí en ese momento Yo me arrepentí O sea Hubo un programa Donde Era como de preguntas y respuestas Esta que tú aprietas el botón Y tienen que responder una pregunta Claro, ella le hacían unas preguntas Demasiado arrechas Y al otro le daba a tu muchacha ¿Cuál es la capital de Venezuela? Ajá Entonces le decían así Y la bichica Brutísima, brutísima Entonces Carol G se arrechó Porque ajá O sea, a la otra gente Le estás preguntando ¿Qué colores tiene la bandera de Venezuela? Y a mí me estás preguntando ¿Cómo se hace una bomba nuclear? Entonces El carajo venía Y le decía Bueno, pero mijita Es que las capacidades de las personas Son como distintas O sea, na huevona Así demasiado Demasiado chimbo Demasiado lacras Oye, que me acuerdo de haber visto ese video Y dije, na huevona Ah, bueno Otra cosa que me pareció Muy arrecho Del concierto de Carol G Novia Es Bueno, y está relacionado Con todo este escándalo Que hay ahorita Como en De la televisión venezolana De que coño Muy arrecho La tarima que le dio A A todos los Los artistas venezolanos Que ahorita Coño, de panas Son una eminencia Y que arrecho Que los pudieron presentar Y tanto La nueva y la vieja escuela Porque En el primer concierto Este Toda esta gente Los chamitos locos Micro, AXO Y todo este combo Y trainer Y coño Demasiado arrecho Hasta la carregita esta Que Shakira se copió de ella Supuestamente Este Coño Se puso a cantar ahí Demasiado arrecho Demasiado arrecho Bueno Yo creo que es más admirable De Carol G y su equipo Hacer un show Tan arrecho en Venezuela Sabiendo que iba a ir Tanta gente Y coño O sea Es una oportunidad Dale la oportunidad Artistas Venezolanos A que puedan montarse Su tarima Bueno Para la chamita de Sabriela Yo creo que si es la oportunidad Pero para Estos chamos Es como Bueno Colaboración Pues como que Sabes Yo me vacilo Lo que hacen Me lo tripeo Vengan porque Son burdes finos No pero igual No te estás tapando Toda la cara Igual es una oportunidad Este Pues si A Carol G la escuchan De aquí a la China Bueno si es verdad Claro los fans Que tengan por ahí Que siguen Guatemala Van a ver Coño Estuve en Venezuela Ven el concierto Y ven que estuvieron Estos chamos Claro A mí me parece Que los nuevos artistas Venezolanos Que como tú lo acabas De mencionar O sea son una eminencia Demasiado arrecha Yo me siento bien orgullosa No yo Como merideña Tener a micro En la tarima de Carol G Ah bueno Eso da un orgullo O sea y de pana Bueno un mensajito aquí O sea Ver a un artista De tu estado De un estado pequeño Como lo es el mío Montado en una tarima Con Carol G Bueno Yo me acuerdo Que cuando salió La canción De micro Con un piso 21 Una huevona Una huevona Esa canción Fue burda recha Sí Pero bueno Una vaina que yo Ahorita justamente Hablando de micro Que yo estaba viendo Es que En Hay un Hay un podcast también De Viviana Givelli Ajá Hice una entrevista con ella Ajá Hice una entrevista con él Bueno El que no la conozca Viviana Givelli Es una Presentadora Actriz Modelo Un poco de vergas venezolanas ¿Qué coño? En su época La eminencia Era ella, claro En sábado sensacional Verga Demasiado recho Yo siempre la vi Pues fue demasiado fino Pero entonces Y de hecho De su podcast He visto varios episodios Por eso Bueno, son entretenidos O sea, es una buena presentadora Y sabe llevar también sus episodios Pero con la entrevista en micro No, ella dijo algo Que me dio tanta rechera Que yo no sé Como micro De pana O sea No se paró y se fue Porque yo Yo lo fuera hecho ¿Qué cosa? O sea Ella comienza abriendo la entrevista Con micro Y le dice como que Cuéntame ¿Qué se siente Que las personas Oigan tu música Pero no sepan ¿Cuál es tu cara? O sea Como que No, ya Sí, sí Sí, sí Sí, sí Necesito de eso ¿Qué carajo es eso? O sea Todo el mundo sabe ¿Cuál es la cara de micro? Claro O sea Me disculpará Pero la vejez Y esa gente Son las que no Y sin embargo O sea De pana que Yo lo vi Y yo dije Verga Y micro así como que Normal De una respuesta Medio esquiva Sí No, no Sí lo dijo Lo contestó bien Pues como De pana burda humilde Pero O sea Pero igual O sea No fue atacante Ajá No, no, no Pero yo sí lo vi Yo dije Verga Qué bolas Lo desactualizado Que está esta gente Vale Está Y entonces Ajá Bueno Neutro también Lo estaba diciendo El Neutro estaba como En un envío Creo Un video hizo Los envíos de Neutro Si lo vean De pana demasiado De hecho siempre se lanza Una locura En su envío Neutro es la locura En su máxima representación Pero lo que dijo es O sea Es burda fuerte Porque es burda Es cierto también O sea Esto de que La televisión venezolana O sea Da mucha representación A artistas Que en su momento Fueron muy buenos Y que Puede que sigan Sangando canciones Pero no son Adso Neutro Micron O sea Claro Es que En Venezuela En la televisión Ponen puros artistas Bueno Hay un chamo en TikTok Que los quema toditos Como que Los famosos venezolanos Que ponen en la televisión Y un coño madre O sea Y se creen La gran vaina O sea Los ponen ahorita como 24-7 Ajá Pero o sea Una vaina Una gente que nadie escucha Que no están en la movida Claro O sea Que en su momento Fueron buenos Y está bien Claro Exacto Pero no están En tendencia Realmente Exacto O sea Están en tendencia Nada más que en la televisión En la televisión Venezolana O sea De pana Sabes Yo estaba pensando eso Y digo Coño Como un productor Por ahí No No piensa en un programa Imagínate una competencia De De lo que sea Así como estas Que locura Donde jodían a la gente Una competencia De cualquier vaina Ahorita en la actualidad Y pongan Un episodio A competir Los chamitos locos Ajá En una competencia Alguna mariquera Ahí no había Un palo Todo el mundo Viendo esa vaina Hasta uno Que no consume televisión Lo vería Lo vería Lo vería De pana No sabes que Hablando de los chamitos locos Y yo te lo mencioné Y como que me dijiste Bueno vamos a hablarlo luego ¿Qué cosa? El tema este De que yo te dije Coño O sea Están volviendo los advengers De advengers Ajá Y justo Es también O sea Cuando aparecieron Los chamitos locos Juntos otra vez Yo sentí la misma sensación Aunque nada más Haya sido esa canción En específico Que huevón soy Ajá Tú me habías dicho eso O sea Antes de comenzar a grabar Como no ¿Qué tal? Que ha recho Que los chamitos locos Se están reuniendo otra vez Y es como los avengers No ya Yo caí en los avengers De los vengadores De Marvel No pero Por Dios ¿Cómo voy a hacer una comparación De los avengers De los vengadores Con unos cantantes Eso es lo que yo te dije De ti ¿Cómo tú vas a comparar? O sea Muy arrechos todos Obviamente nosotros No los vacilamos Pero ¿Cómo vas a comparar A Marvel Y a Iron Man Y a Spiderman Y toda esta reunión De los avengers Con ellos O sea ¿Cómo tú vas a comparar? No es a la bola No me refería a eso Obviamente O sea Me refería a los cantantes Los avengers El Sesh Sí Y ese grupito Claro De avengers Claro Entonces O sea Todo el mundo se emocionó Cuando O sea Volvieron los avengers Porque Ah coño 2019 Tal Otra vez No Pero volvieron los chamitos locos Y otra vez Buena buena Damas y caballeros Bueno seguro sacan Un tema por ahí Claro Pero o sea Tú no sentiste O sea Obviamente no todo el mundo Lo va a sentir Porque uno No todo el mundo Es venezolano Ok Y dos No todo el mundo Consume su música Ok Pero a uno como venezolano Consumidor de Tú no sentiste Como esa misma sensación Ese mismo feeling Bueno Terminamos el programa Por el día de hoy No bueno Este Coño Ahorita hablando De los avengers Pero no del marvel Sino los avengers De youtube Este Coño Que esa era la vida De este pana El que también grabó Con micro una vez El que venía de Te regalo Amores Ah no Esa es De Lenny Tavares Bailando en sus conciertos A mí no me sale Ningún clip De Lenny Tavares A mí sí Este Yo he contado ¿Tú te acuerdas de Lenny Tavares Antes de ser Lenny Tavares? Claro, claro Él es como un dueto Ajá El bicho así Con el otro loco este Que estaba como papeado Con sus pinchitos Y su vaina Claro Y romántico A mí me dio riqueza Porque dije Coño Está desaparecido De repente Ahorita viene otra nueva faceta El bicho que sí Mexicano Mexicano Con ropa así Y es otro Lenny Tavares nuevo Como de vez cuando Sí, igual Sin camiseta Así atrevido Sexy, sensual Bello, hermoso ¿Sabes qué? Yo te he dicho muchas veces Y mis amigas se burladan de mí Que a mí me gustaba mucho sexo Ajá Eso a mí me parece bien raro No, a mí me gustaba No sé No sé qué tenía Pero me gustaba muchísimo Hasta me perturba un poquito O sea, me gustaba mucho O sea, yo me imaginaba Estorias románticas En las que él se enamoraba de mí Y me contaba hoy con su vaina Y no, no, yo Es raro Es rarísimo Este No, pero sí O sea, y así O sea, yo creo que Es que fíjate Hasta incluso A MicroTDH Yo estuve un tiempo No, yo era mi fondo de pantalla No, pero MicroTDH Lo súper entiendo Pero Sesh Eso está Sí, pero para que veas Que The Avengers Y Los Chamitos Locos Tienen todo ahí Eso me recuerda ¿Sabes que en la universidad? Cuando yo estudié ingeniería ¿Qué hablas? Es que estudié ingeniería Y mírame aquí Este Había un profesor No, era un viejito Eso sí Su sentido del humor Era Una buena Él y el con del guacharo De panera Me está dando mucho calor Era un vacilón Nos desarmamos Y Y había una chamita Que ella era así Sencillita Tranquilita Humilde Y no había Cada vez que veíamos clase Con ese profesor Y yo te estoy hablando Que el profesor Tenía unos aproximados Casi 60 años ¿Qué? ¿Vuelta loca por el profesor? Sí Ay, no Y nos decía Ay, es que mira Lo es bellísimo Una guaraja Es que me encantaría Ser su mujer ¿Así? Así Una vagina Extrañísima De panera Y había un viejo verde Feísimo No, era burde feo Eso sí De panera burde Era un morenito así Feo Era como coquito De panera Era Sin caepas Así No, que horrible No sé Ni siquiera Era el profesor De educación física No, no, no Era de física Imagínate Un profesor de física Sí Bueno, es un pequeño paréntesis No, ya es Semana Santa Semana Santa Semana Santa Mi semana Porque es más santa Que yo a nadie No, a meme de Semana Santa ¿Qué es la Semana Santa? Ah, pero Nos fuimos por dos lados Diferentes ¿No? ¿Qué ibas a decir? No, yo lo que He visto demasiados memes De Semana Santa Que me dan demasiada risa Comenzando por este Este de Este semana Porque en Santa Más nadie que yo Todos los que ponen Esa vaina Esos estados son putas Pues sí A mí me parece curioso Sí, sí, sí Juzga, ¿no? Porque Porque lo único que puede Soy yo Juzgar a la gente Y sí, reflexiona Porque vas por el mal camino No, a mí me parece Muy curioso La Semana Santa El tema de No comer carne Eso a mí me parece muy O sea, en muchos casos Muy hipócrita O sea, todo viene De un motivo, ¿no? Claro Pero Y es como el debería ser, ¿no? Sí, pero no debería O sea, dentro de la religión Pero Yo siento que O sea, a este punto Yo lo estaba conversando En estos días Y yo siento que es algo más Como de costumbre Que religioso A este punto Puede ser Es que, bueno Exactamente Hay gente que no es religiosa En todo su malo a baño O sea, que son Mi familia Yo me estaba riendo demasiado Con mi mamá Porque entonces yo le digo Ah, bueno, ¿qué van a almorzar? No, pues vamos a ir a comprar el pescado Por Semana Santa Que se siguen las tradiciones y tal Y entonces yo le decía O sea ¿Qué es eso? ¿De cuándo no vas tú para la iglesia? Ah, o sea, no Mi familia es católica Pero no es católica practicante O sea, ellos nos van para una iglesia Todos los católicos Ajá O sea, el típico católico Entonces llega Semana Santa A comer pescado Porque el jueves Este Santo Y el viernes No se come carne Ni pollo Ni nada Puro pescado ¿Tú crees que tú haces tus cagajes Todo el año Y el año pasado O sea, se van a borrar Comiendo pescado Engáñate tú Tú nada más vives engañado Yo te estoy vigilando No, pero yo siento que Semana Santa se ha convertido Como te digo Más que en algo Como religioso O sea, en algo Como de costumbres Y de vacaciones O sea, yo lo siento Full así Porque llega Semana Santa Y es como si llegara Diciembre O sea, toda la familia Se reúne Comen su pescado Su baña Se van a la playa Disfrutan El plato este De los siete De las siete vergas O sea, que ponen Siete cosas diferentes En el plato, ¿sabes? Ok O sea, si Este, no sé Arroz Ensalada Plátano Carne Bueno, eso lo hacen también El jueves Pescado Ok O sea, pero siete cosas diferentes Ok Coño, eso Yo no estaba muy claro de eso Para mí la gente come Chigüires y pescado Igual que Bueno, en Mérida Que la Dilla sea un chigüire O sea, vives todo Tu vida tranquila Tu baño tranquilo Llegas a manazarte Y te preocupas Ajá No es hueón en la Dilla Pobre chigüire Pobre chigüire Y se tomó una imagen Y se tomó una imagen De un chigüire triste Aquí Este, no sé si en los otros estados pasen Pero Mérida es un Es un estado pequeño Ok Y la gente suele ser bastante religiosa también Sí, ahí se ve que son religiosos Ves las dos caras de la moneda Porque llega mucha gente de vacaciones En Semana Santa A visitar Mérida Con su parranda Y su huevonada Y su juergueo Y la vaina Ok Y luego están los merideños O sea, sí son O sea, hay mucha Mucha Religión en Mérida Entonces Hacen Este tipo Peregrinación Eso Este A visitar los siete templos Entonces se van caminando Un coño a su iglesia ¿Sabes que me intriga algo mucho eso? En todos sitios hay siete templos Porque todo el mundo Suba historias Visitando los siete templos En Lima Visitando los siete templos En Aragua Visitando los siete Los siete Trestes Tigres Y todo el mundo O sea, en cada ciudad Hacen siete templos Para que en Semana Santa La gente lo visite Medio curiosidad eso O sea, porque son siete iglesias Pues en sí O son siete O es como una Donde tú estés Tienes que visitar siete iglesias Y ya Bueno, no sé muy bien Porque yo nunca lo hice Me invitaron varias veces Pero nunca fui Porque yo, o sea Yo nunca he sido religiosa Cortavenas, pues Ok Entonces Y mi mamá nunca me obligó A hacer nada que yo no quisiera Y a mí no me provocaba Y yo no lo hacía, pues Tú llegaste a escuchar Que no 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 puedes tirar en Semana Santa Sí Porque te quedas pegado Nos iremos a quedar No, ¿qué es eso? O sea ¿Quién? ¿Quién se sana el juicio? Tiene al menos tres días De descanso seguido Y no va a tirar Ajá, de paso O sea Yo creo que Semana Santa Y Diciembre Y fíjate que las dos Están relacionados con Con Dios Con religión Hay religión Los meses Donde la gente más tira O sea, la semana Donde la gente más tira Semana Santa Y en Diciembre En Diciembre Y comer carne también ¿Sabes qué? Yo estaba pensando En que obviamente Ahorita Yo siento que de verdad Nosotros no estamos Y respetando nada Pero podrá haber gente Que nos vaya a ver Ah, cabe destacar Que nosotros Nosotros lo pensamos mucho Pero No, bueno, yo no tanto Yo sí O sea, no es como un son De ofender a nadie Ni nada Solamente quisimos hacer Como una representación Por el episodio Ajá, pero entonces A lo que voy es esto O sea, tú no estás vestido De Jesús Y yo no estoy vestido De María Eso cabe destacar No, yo soy un tipo De la época Y yo también soy Una tipa de la época Pero ojá Yo me imagino Es que si Coño Ahorita Ahorita que si En el medio del mar Hay unos carajos Secuestrando unos niños Metiéndolos en un barco Para hacer lo peor Entonces Dios Se va a preocupar Por nosotros O sea Se va a estar fijando Coño, miren Estos bichos Se están burlando de mí Porque están disfrazados Y tal Mientras están pasando Es mamacuevada O sea, en nuestro corazón No está la burla, pues No, bueno, pero Por eso, pues yo lo digo Para la gente que piensa Que uno está aquí Faltando el respeto Exacto Hay cosas Y preocúpense por cosas Que de verdad Tienen que preocuparse Ajá, hay cosas peores, pues Exactamente Bueno Pero, ¿sabes qué estoy pensando? Y no tienen porque se quedan pegados Ahorita que estamos así Hablando de este tema Tú Partizas Pero entonces ¿Qué me pasa hoy, chico? Ah, no vale ¿Tú participaste alguna vez De un viacruz? No ¿No? El viacruz es Donde cargan a Cargan a Cristo Lo sacan de donde lo tienen Para una iglesia No, y O sea, bueno, sí Y lo llevan por Lo pasean Lo pasean, bueno Van cumpliéndolo Como todos los pasos Bueno, en En Aragua No había Hay un pueblito Que se llama Villa de Cura Ok Fíjate que ya tiene el cura Metido en el Villa Y es un pueblo Súper religioso De hecho, yo creo Tengo entendido No sé si me equivoco Por ahí me corrigen De que es el pueblo más O sea, del No sé si es el viacruz Si exactamente O este peor Creo que tiene otro nombre La procesión La procesión Una procesión Más grande Es una de las más grandes De Latinoamérica O sea, más Sí, no Ya va un gentío Demencial O sea, mi familia También es católica Y siempre estuvo como O sea, también es católica Hipócrita como la mía Puede ser Pero, o sea En Semana Santa Es que resucitan ellos O sea, para la religión Y siempre íbamos O sea, de chiquito Yo siempre fui como A este evento Pues, donde había Demasiada gente Y no, ya Ahorita como lo pienso Había incluso Presos Que los soltaban ese día No los soltaban Lo llevaban Lo tenían amarrado O sea, como Cumpliendo penitencia Entonces, después que pasaba Jesús Y los 30 tipos Amorochados Así que van debajo De la vaina Este Iban estos carajos En el suelo Amarrados Y desnudos Pero como con Como con Con guayuco Ajá, con guayuco Una verga así Y caminando por el suelo Arrastrados, novia De verdad Eso ha pasado En Villa Y todavía creo que Es como una tradición En Villa de Cura Llevar a los presos allá Para que pasen penitencia Sí Y también la gente Pues había mucha gente Que iba Que sí Con los ojos vendados Bueno, porque van a cumplir O sea Y toda esa gente También se hacen muchas promesas Pues Ah, bueno, exacto Es como el momento Se hacen muchas promesas Y cumples tus promesas También ¿Qué significa? Los días que yo sé Como que Semana Santa Es miércoles de ceniza ¿Te acuerdas? Novia Un evento canónico Que te ponen la ceniza aquí Y todo el día con tu ceniza Y pegada Y ajá Pero en el colegio Yo me acuerdo Eso era demasiado fino El miércoles de ceniza No sé si en los colegios Del mundo Y los demás de Venezuela Pasa esto Pero en mi colegio Primaria El miércoles de ceniza Había una gente Que iba para el colegio Y te Te hacían una cruz En el Ajá Entonces Eso era demasiado fino O sea, tu momento Tu momento de la semana Y la gente echándote Que si un muerto Va ahí cremado Y te lo ponían Ay, ¿qué será esa ceniza? Yo supongo que será Como un palo quemado O sea Un cura que falleció Hace años Y lo Porque se supone que son Las cenizas de Cristo, ¿no? Sí, no Creo que son ramas Pues O sea A ver El vino tampoco Es la sangre de Cristo Pero Y las hojas Tampoco son el cuerpo de Cristo Así que bueno Pero o sea Unas ramitas Era Claro O sea, una vaina ahí Una cosita ¿Qué más, pues? Este Está el El Viernes Santo Y ¿Por qué es el Viernes Santo? Es donde muere Jesús, ¿no? Ok No, yo no sé Y Yo no sé cómo Yo no sé cómo Pasecate que Y Domingo de Resurrección Domingo de Resurrección Los otros días ¿También se le dice algo? Sí, todos los días Tienen algo Todos los días, claro Pero estos son los más sonados Estos son los que uno conoce Porque son los que uno libra Ah, bueno Y el Domingo de Resurrección Toda la gente ¿Cuál es el día que hacen la procesión? El viernes, creo Ah, bueno Yo hablando de todo este tema religioso Yo quería aquí Como salir del clóset El clóset religioso No, yo Yo Estoy en unos Yo lo he dicho ya en varios episodios Estoy en una época Espiritual Espiritualidiosa De espiritualidad Y Yo también creo que estás en una época De espiritualidad Pero no necesariamente religiosa No, o sea Yo puedo decirlo Porque yo siento que antes En mi antigüedad En mi vida pasada Hace dos años Dos mil años Eh No, yo era como más Sí, van a ver Que te van a afunar Más agnóstico Y así Y no creía mucho Hasta que me viene el espejo No, mentira Y Y no Yo siento Que existe Dios O sea Esto es un tema bien polemicoso Y aquí la gente siempre se pone Pico y pala Pero No O sea Siento que existe como un creador Hay un creador Que nos creó Ok Porque no El humano Es muy arrecho El humano De pana Tiene Es demasiado arrecho Como para que de pana Siento que fue casualidad Verga Nosotros los humanos Yo a veces Yo pienso muchas cosas Yo soy Yo también creo en algo Ok Vamos a decirle Vamos a decirle Dios Yo soy cero religiosa Ok Yo Yo Intenté ser religiosa En varias religiones Pero luego veía cosas como que O sea Lo malo Lo malo de 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 la religión Es la iglesia Ah no La gente Bueno Exacto Y que hay muchas cosas Con las que yo no concuerdo Pues Y Y está bien Solamente que yo Después de haber indagado En mi Espiritualidad Disculpen Ser el diablo O sea Yo llegué a la conclusión De que yo puedo creer en algo Y creerlo a mi manera Pues Yo no tengo por qué creer Como creen los demás Ah no Exacto Obviamente Cada quien tiene su Y eso te libera mucho De prejuicios Te libera mucho De normas Te libera mucho De estereotipos Te libera mucho De De creencias Que no son tuyas O sea Cuando tú No naces Exacto en una religión ¿Verdad? Que como que creces Con eso Sino que Lo buscas por tu cuenta Hay muchas cosas Que Que van dentro De la religión Que no necesariamente Va contigo Y hay personas Que se dejan llevar Ah no Claro O sea Hay muchas vainas Es que yo creo que A través del tiempo Habrá mucha gente Que habrá inventado Vainas Y que están metidos En la historia Que no son verdad Y cuentos Lógicamente Y muchas cosas así Que obviamente Es como que lo que Separa a la mayoría De las personas Que no creen Vamos a llamarlo Como religiones Por eso mismo Pero O sea Es que yo siento Que dentro de las iglesias Hay mucha hipocresía Pero no había O sea Con esta vaina Te ves divino Amarante el pelo Con esta vaina O sea Yo sí siento Que hay un creador Que creó a los humanos ¿Verdad? Y será que nosotros Somos demasiado Creídos Eh ¿Por qué? No Las hormigas Son demasiado arrechas Las hormigas Claro Y será que O sea Tú dices Que nos sentimos Muy especiales Para la cagada Que somos O sea Siento que nos sentimos Más especiales De lo que realmente somos Y no O sea A veces no nos ponemos A pensar O sea Si somos muy arrechos Mira todo lo que hacemos Por ejemplo Mira este cuarto O sea Es una casa Tenemos unos cuadros Unas luces LED Unas lámparas Unas cámaras Pero las hormigas También tienen su Pero uno O sea Somos realmente capaces De entender Las O sea Las otras formas de vida De los otros animales Sin sentirnos tan superiores Bueno O sea Yo ahorita que dices eso Yo me pongo a analizar Yo creo que cualquier Cualquier tipo de animal En este planeta Nos observa Desde su punto de vista Los humanos Y somos O sea Uno de los más mongólicos Del mundo Cualquier cosa pues O sea Que si Verga Mira esos humanos Como construyeron Ese Ese torre gigante Y vino otro humano Y se estrelló contra ella En un avión Para matarse entre todos O sea Que 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 les pasa a los humanos Ajá O este pensamiento También por ejemplo Hay muchos memes Y vainas De los perros Y los gatos Que nosotros somos Sus sirvientes Pues También Desde un punto de vista O sea Yo me pongo a pensar A veces en esas cosas Y yo digo ¿Será que nos creemos Más de lo que somos? O sea Hacemos muchas vainas Arrechas Pero para nosotros mismos Pues Para las otras especies Que al final Destruyen al planeta Ajá Somos la propia cagada Y hay O sea Las guerras La verga entre humanos O la gente Que hace vainas malas Todo pues Todo Es más Ya debería Venir a la tierra Ya se acabó esto Pero o sea Me refiero a O sea Realmente seremos Tan impresionantes Como nos creemos Yo siento que no De verdad Yo siento que Viene una especie Igual Y o sea Y habrán animales Que ni siquiera Se percatan De nuestra existencia Ah no Bueno Eso es obvio Pues Nosotros O sea Es que cuando uno Se pone a filosofar Uno piensa demasiadas vainas Bueno ¿Será que nosotros No nos percatamos De la existencia De una vaina Que es mucho más Arrecha que nosotros? Bueno Yo estaba pensando Novia Que los humanos Yo de verdad Siento y creo Que los humanos No pertenecen a la tierra O sea Que la tierra es tú Y nosotros llegamos Ajá Y llegaron los humanos A invadir esta verga Y es por eso Que la estamos volviendo Mierda Porque nada Nada es como nosotros Ajá Nada es como nosotros Nosotros no servimos Para este Para esta tierra O sea Venimos Estamos en un planeta Puro pa' jodelo Puro pa' jodelo Donde nosotros O sea Imagínate un virus Un virus que entra a tu cuerpo Y lo escoñeta Nosotros somos el virus Aquí en la tierra Porque todo Todo lo escoñetamos Todo lo dañamos Este Uno no compagina O sea Tú no puedes estar desnudo En 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 la calle O sea O O Un sitio Abierto Pues que no En la naturaleza Mejor dicho Desnudo Porque te vas a insolar Te vas a morir O sea Te va a dar una vaina Y la piel Tú ya no aguanta Eso también Es porque O sea Pero como no En miles de años Que llevamos en la tierra Deberíamos ser mucho más arrechos El sol Ni cosquillas O sea Uno evoluciona para atrás Yo no entiendo esa verga Porque nos hemos Nos hemos vuelto más inservibles O sea En el En el afán De mejorar nuestra vida Las hemos hecho más fácil Pero también nos hemos hecho más inservibles Pues Incluso Yo estaba pensando El Mira Todos los animales Creo que todos O sea Cuando tienen sus crías Esa cría nace Y automáticamente Puede sobrevivir No La mayoría sí Pero no todos O sea Pero Sin Sin Tanto cuidado Pues también No, no Hay algunos animales Que se necesitan cuidado Como Las aves Nace un pajarito La mamá no lo alimenta Y se muere Pero la mayoría Pues De los De los animales arrechos O sea Un león Una tortuga Ajá Unas tortugas Un elefante Esos animales ¿Verdad? Tienen sus crías Y tienen su instinto Los animales nacen con instinto Ajá Y ya pueden caminar Todo esto Incluso Ajá Vamos a poner en el caso De las aves ¿Cuánto ¿Cuánto dura un pájaro Una ave Mamá Madre Alimentando a sus polluelos Un mes Cuando mucho Cuando mucho Y creo que de pana Estoy exagerando ahí Sí, como dos semanas nomás Novia Un bebé humano La vaina más inútil Que hay O sea Un bebé humano Es la vaina más inútil Que existe O sea Hasta un año Tienes que estar Con tu bebé humano Porque si no Se muere pa'l coño Más Bueno Imagínate Bueno La misión de los bebés humanos Es morirse Exacto O sea Un bebé humano Viene al mundo A querer matarse En vez de querer sobrevivir Como los animales La naturaleza El otro día nos visitaron Unos amigos Y vinieron con su bebé O sea Y literal Todo Ajá Exacto Pero coño A mí eso me parece Burde peculiar Y por eso es que yo digo Que los humanos No pertenecemos A este planeta Sí Esa es una buena teoría O sea Yo siento que En el planeta De donde vinieron Los humanos Es como que Coño Ahí la gente paría Y de repente Había otro ambiente Donde pana En un mes Ese niño Podría avanzar Como para su supervivencia Porque no tiene sentido Y fíjate En la naturaleza Eso es lo que Yo me pongo a comparar De pana Un gorila No está Un año Cargando a su bebé O sea Con un pedo De que si no lo tiene encima Se muere No Eso es burde Peculiar No Y en la naturaleza Por ejemplo Con los Con los bebés Monos Gorilas Vainas Los gatos Y esos Están recién nacidos Los llevan colgados De un lado Aquí De allá De vainas Los escoñetan Los pegan Los vainas Y normal pues Exacto Y no Ahorita yo Reflexionando En este episodio Me puse a pensar ¿Sabes qué? Bueno Yo no lo tenía En mi cabeza Y me explotó El cerebelo Cuando lo pensé Ajá Tú tienes en tu cabeza La imagen De un niño Un niño Neandertal Un niño Sapien sapien De esto En mi cabeza Solamente está O sea Un Un cavernicolita Ajá ¿Has visto esa imagen Alguna vez? Creo que sí Que no sé Un dibujo animado No, no Creo que una vez En unas excavaciones Encontraron Como una familia Ok No, yo Pero O sea Lo estás pensando Y forzadísimo Lo estás asumiendo No es como que recuerdes La imagen Ajá No recuerdo la imagen Perfecta Exacto No, la única imagen Que tengo en mi mente De O sea De nuestros antepasados Es la de los hombres Él no No Bueno, aparte de eso Es la de Lucy Lucy La primera mujer ¿Sabes? No me acuerdo de Lucy ¿No? No Bueno, se llama así Hay una cavernicolita O sea Es más Sí Más tirando a mono Ok Es la primera mujer O sea Sí se determinó O sea Es Eva Ajá Ok Bueno Eso a mí me parece peculiar Novia Que yo tengo en mi cabeza Como la imagen esta De los bichos que van así Hasta el humano Con el palo Ajá Pero Esa imagen Bien gráfica en mi cabeza Como de la evolución Ejemplo De las mujeres No la tengo en la cabeza No es que solamente existe La representación Con el hombre pues Por eso Eso me parece burde extraño Pero es que así es el machismo No Así es el ocultismo Novia De que eso nunca existió Vivimos engañados Vivimos en un mundo de mentiras Todos mienten Si nos vamos a engañar Cualquier persona puede venir A hacer una representación De una mona Y que se va convirtiendo En una mujer Pero ves Eso Eso No No sucedió Porque vivimos en un mundo machista No es burde loco Y machista Puede ser Y entonces yo también estuve Estuve analizando muchas cosas Yo aquí vine Para llenarle la mente De divinidad No Ajá Esa imagen del hombre Así creciendo Pelito corto ¿Cómo que pelito corto? Pana Si tú Si tú ahorita En la actualidad Un niño crece Y tú a ese niño Nunca le cortas el pelo En su vida Novia A los 10 años Va a tener el pelo Ya por los tobillos O no No es lógico Claro Entonces No comprendo eso De que la imagen De los ¿Cómo se llaman Los cavernícolas? El homo Homo sapien No, pero el homo sapien Es uno antes de nosotros Nada más Claro Está el cromañoso 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 Es un buen Apodo Para ti Tú sí eres cromañoso Ajá Bueno, ya Para atrás El El Astrolopitectus Pitecu Hay varios por ahí Pero Ese cuadro ¿Verdad? Voy a poner uno por aquí ¿Por qué no tienen El pelo larguísimo? Raro, novia No entiendo Esa evolución Pero, o sea ¿Por qué no tienen El pelo larguísimo? ¿Quiénes? Nosotros No, nosotros no Obviamente porque Nos los cortamos Pero en esas imágenes Que yo tengo en mi cabeza Toda mi vida De un cavernícola Porque sale pelo corto ¿Quién? No, salen pelo corto ¿Salen pelo largo? No O sea, no Corto, corto, corto O sea Salen que si así Oye, un poquito más largo Pero pelo pasando rodillas ¿Tú has visto una imagen De un cavernícola Con pelo pasando rodillas? No, pero no No es No es este Algo condicional ¿Cómo que no? Evolución O sea, antes no crecía el pelo Antes tenían pelo En todo el cuerpo Pero ¿Y el cabello No les crecía? No, los monos Tienen el pelo larguísimo Pero es que Un mono es un mono No, pero es que O sea, se supone que Es parte de nuestra evolución Pues O sea, te vas poniendo Lampiño de algunos lados Te van creciendo más pelo En el otro Y así ¿Ves? Y eso es rarísimo ¿Cómo? ¿Por qué coño de madre Evolucionaríamos nosotros De tener No tener pelo largo A que solamente el pelo A que solamente el pelo De la cabeza nos crezca Así larguísimo? No, no nos crezca solamente El pelo de la cabeza Tú no te despidas las axilas Y el pelo te llega larguísimo Eso es una buena pregunta Si yo me dejara el pelo En las axilas Hasta el infinito ¿Me va a crecer así largo Como el cabello? No sé No, si más nunca me lo dejo Ay, no Te hacemos trencita Te lo decoloro ¿Ves? No, ya vienen Vienen muchas incógnitas A mi cabeza No, no, pero sí siento que O sea, es parte de como No, aquí la gente Que tiene estos brutos de mierda Por ejemplo El tema de los pies Los pies se nos han deformado Y esa forma que tú tienes El pie no es normal Ok, estás diciendo Mi pie es amorfo No, tú tienes los pies bien feos Puede ser Un pie normal es el mío ¿Y cómo para Darle fin a esto? No, ya Me imagino es ¿Qué bola es el mono? Ajá La evolución tal Al final Nosotros Ajá, no, no Peor aún Así me imagino Es como un gringo así Un gringo así Gordo Gordo Mórbido Comiéndose una hamburguesa O sea, ¿cómo llegamos de ahí A eso? Evolucionamos Para desevolucionar No, no, no No sé Los humanos No pertenecemos a este planeta Yo aquí Lo es Sí Y tengo propiedad para decir Este ¿Tú quieres acotar algo más? No, no Todo el tiempo que hablamos de esto Yo sigo pensando en lo de la La procesión ¿Qué? Tú nunca formaste parte de una procesión, ¿no? No No, yo tampoco Pero el que tiene de malo Que los que formaban parte de la procesión Se la creían la gran verga Bueno, no sé No conocí tan a profundidad Gente que O sea, pero nunca estuviste casi con tus compañeros de clase No, el que era Jesús Era Jesús Pero no entiendo ¿Qué? Hacían actuaciones Claro ¿Nunca hicieron eso en tu colegio? Pero que si en diciembre No en Semana Santa ¿En Semana Santa? En Semana Santa Claro Que hacían ¿La procesión? La procesión No entiendo eso Yo nunca vi eso ¿Un biocrucis nunca? O sea, a que le pegaban a Jesús Con los látigos y todo eso Y alguien era Jesús Un niñito era Jesús Y le pegaban Y luego había una que era María Y el otro era Judas Y los otros participaban como parte de la vaina Y habíamos uno que nada más íbamos con el uniformecito No, no, yo nunca Bueno, no sé No me acuerdo de eso O sea, yo viví eso pero en diciembre O sea, el nacimiento El nacimiento El vivo nacimiento El nacimiento en vivo Que alguien era María, José Ah, no, pero ¿Nunca hicieron lo mismo en Semana Santa? No, jamás Nunca Yo no me acuerdo de eso Hay gente de medida por allá Yo nunca participé en nada Tú podías ser María Magdalena ¿Por qué? Pues siempre andas en alguna buena llorando por la vida No sé Hemos tenido unos días difíciles aquí Sí, así para cerrar Si tú fueras un personaje de la historia bíblica y esas cosas ¿Quién serías? No sé, alguien irrelevante Bueno, vamos a hacer entonces a María Magdalena Pero ¿Por qué tengo que hacer puta y golpear? Bueno, ah, es verdad que ella era No, no, ya no Eres María Magdalena Eres... María Eres María Vamos a decirte María María era... Era... No tengo una... Ah, no, la Virgen María, ¿no? Es decir que no tengo como una imagen en mi cabeza de la Virgen María ¿No? Pero en humano O sea, en la estatua la puedo asimilar, pues, la figura Pero hay representaciones Pero así como que me imagino una María mujer Yo sí Yo la tengo bien clarita en mi cabeza Yo no No, tú serías Judas No, yo sería... Ya saben quién Este... Y bueno, cuídense mucho No tiren porque se van a quedar pegados Comen pescaditos No coman carne Vayan a visitar sus siete templos Y... Y no coman chigüire, vale Nada, pobre animalito Y eso fue todo por hoy Cuídense al dulce Estamos hablando Chao No... 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 No...